...ha demostrado que los sueños y que las metas se encuentran. Toda la presión de los reguos. La firmeza en cada paso lo ha llevado a este momento. Hoy, la Secretaría de la Producción 2023 finaliza su supercualidad. Y una meta de sentimiento en los espacios. Alguien, por ver todos los que gastaron la vida, a pesar de las dificultades y obstáculos encontrados en el camino, pudieron vencer y cumplir antes. También sentimos tristeza porque despedimos a la niñez que vino crecer de nuestras manos. Quienes nos acompañamos en su paso por la escuela primaria, atesoraremos los mejores recuerdos y ángeles rotos. Le damos la bienvenida y agradecemos la presencia del consejero escolar, Fernando Hópez, director institucional, licenciada de Afe, Silvia Puchet, vice-directora, profesor especializado, Karina Perrosa, directora del 20 de mayo, profesora Anastasia Perroso, vice-directora del 20 de mayo, profesora Marisola Susturia, directora del 20 de mayo, profesora Gloria Cerotto, representantes de la prima parte, María Eugenia Salvador y Xerucina Romano, personal docente, no docente, estudiantes y familias y comunidad en general. En la visita de sus historias, los ayudan a lograr sus ventas y cumplir sus sueños. Recibimos con un cargoso aplauso a la promoción 2023, protagonista de Ejecuatro. Álvaro Ángel, Álvaro Ángel, profesor, presidente, Patrícia Reynas, Álvaro Isaira, antinomáticos, Valle Elena, real de Baudita. Baella Juan Ignacio, Vallea Morena, muy gosteado, Castro Insana. Silvete Osorio Lucas, Jolmiela Sargüeyo Torquí, Severa Tomías, Cristal Doberos. José Miguel Aguirre, Díaz Teo, Galeano, Eteabella Ayrton, García Egui. Enseñor, Cristal Adramaní, Gauras Yamil, González Agustina. Píguero Agustina, Gómez Césaría, Gutiérrez Agustín y López Ignacio. Mandela Buenherense, Abanderado, Santino Pedroso. Primera esporta, Marugina González. Segunda esporta, Lorenzo Ortega. Tercer esporta, Valentino Rizio Prima. Cuarta esporta, Clara Bajor. Acompaña a la directora institucional, Silvia Conché, y la directora de nivel primario, Agalía De Nios. Como todos los años, en el cierre del ciclo, se procede a realizar el cambio de banderas. Ingresan los estudiantes de quinto año, quienes serán los encargados de portarlas con mucho orgullo y respeto durante el próximo ciclo lectivo. Recibe la bandera nacional. Cuarta esporta, Martina del Plano, promedio 9.52. Tercer esporta, Uma Peranca, promedio 9.57. Segunda esporta, Elisa Miranda Barrito, promedio 9.57. Primera esporta, Isabela de la Vista, promedio 9.66. A banderado, Ian Cardinale, promedio 9.57. Recibe la bandera bonaerense. Cuarta esporta, Delia Pasaduri. Recibe Isabela de la Vista, promedio 9.57. A banderado, entre Ibargina Albaez, recibe Ian Cardinale. Desde hoy, otras manos nos conducirán. Desde hoy, tendrás el honor que descanse sobre el mundo. Premio de los duelos y artículos. Mi mejor deseo para ser llevado a las citares del malo y estar a las cuatro niñas y sean portadores de nuestro millón clave. Con la calidad que nos da el amor en sí, bueno paso. Un muro solemne compromiso de continuar siendo siempre buena, humilde, capaz y patriota para agradecer y justificar el honor de ser el portador de la violencia sobre la bandera de mi patria con la patinés que nos da el amor al símbolo patria. A bandera bonaerense. Cuarta esporta, entrega Tiago Bayar, recibe Delia Saludio. Cuarta esporta, entrega Valentina Lucero Riva, recibe Emanuel Emanuel Paureiro. Cuarta esporta, entrega Florencia Otega, recibe Tan Impulidor. Cuarta esporta, entrega Agustina González, recibe Simón González. Aplausos. 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 Gracias.